La gestora social de Barranca Bermeja, Lida Marcela Carvajal, promueve en estas fechas una campaña denominada Dona Felicidad, que consiste en solidarizarse con aquellos niños y niñas de escasos recursos. Todos los barranqueños pueden aportar desde ropa de buen estado y juguetes. Esta iniciativa va desde el 14 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Este año hemos sido testigos de la fragilidad humana, por eso en esta Navidad muchos corazones podrán llenarse de amor con tu aporte, el aporte de todos los barranqueños. La tienda vacía es un modelo de donación que han adoptado diferentes centros comerciales a nivel internacional y consiste en llenar de donaciones un local comercial, en este caso del Centro Comercial San Silvestre, con quien nos hemos aliado para llevar a cabo la campaña Dona Felicidad. Las donaciones consisten en ropa, zapatos, usados pero en buen estado y juguetes, pero ojo, necesitamos eliminar los estereotipos, dando las mismas opciones a los niños y a las niñas para desarrollar habilidades y destrezas por medio del juego. Se espera que todos los barranqueños de buen corazón puedan hacer llegar esta donación para poder brindarle alegría a estos niños que tanto lo necesitan. Gracias.